Voy a dar a conocer tu belleza inigualable Tu belleza inigualable voy a dar a conocer El cantar es mi quehacer, lo diré con mucho alarde Tu nombre es Jicotepec, pueblo mágico muy padre Tienes nuevo bulevar, tus calles pavimentadas Bonita es tu catedral, todas tus casas pintadas La Virgen del Tabacán, una escultura sagrada Parecida al de Peña, donde tienes tu morada Villaguares tiene historia, suceso que no he olvidado Suceso que no he olvidado Villaguares tiene historia, la raza ya está en la gloria Fueron sus mismos soldados, en Meroclas, Calantongo Por la espalda lo mataron, un centro ceremonial Son chipil y es un placer El tepón es que escuchar, una limpia vente a ser Ya eres internacional, por el cine te han de ver En una historia real La guerra por el café Está la casa del monje, leyenda de mi región Leyenda de mi región, está la casa del monje También cantan los ensortes, el huapango es tradición Hermanando con los sones, cuasteco de corazón Con mi canto me despido, es el don que Dios me ha dado De mi tierra no me olvido, por donde quiera te he andado Alegrando los sentidos, mi corazón ha esclachado Jicotepec yo te digo, de ti estoy enamorado Jicotepec yo te digo, de ti estoy enamorado Jicotepec yo te mi piel